Música Nos encontramos en el Matadero de Madrid, uno de los centros de exposiciones más emblemáticos de la capital española. Hoy aquí se han entregado los premios Vestet, los premios europeos de diseño y medio ambiente otorgados por la Asociación de Diseñadores de Madrid. Uno de estos galardones ha recaído en ECO by Cosentino. El primer premio a ECO by Cosentino, realizado por Cosentino Group de España. Lemos lo que dice el jurado. Este era el momento en el que nombraban a ECO como uno de los ganadores de estos premios Vestet. El director comercial de Cosentino, Eduardo Martínez Cosentino, recogía el premio y agradecía así al jurado el haber confiado en esta revolucionaria superficie reciclada. Buenas tardes a todos, autoridades, señoras y señores. Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento al jurado que nos ha honrado con el premio Vestet por entender que nuestro nuevo producto ECO by Cosentino es la mejor iniciativa empresarial. La misión de mi empresa, Cosentino, es la de ser compañía líder que desarrolla responsablemente superficies innovadoras de alto valor. Estos premios pretenden galardonar el diseño europeo de calidad que mejor engloba elementos significativos de innovación por su carácter ecológico, así como desarrollar una plataforma desde la que impulsar y dar a conocer buenas prácticas del diseño. Más de 180 propuestas se han presentado para las cinco categorías que se premiaban. Un número muy elevado teniendo en cuenta que se trata de la primera edición de estos premios europeos de diseño y medio ambiente. Es una satisfacción enorme. Cuando recibimos la comunicación del premio prestamos atención a ese detalle que es la primera edición. Yo creo que ser primero en cualquier cosa en la vida, esa primera experiencia es siempre inigualable. No es la primera vez que ECO by Cosentino recibe un premio de estas características. En España recibió en mayo de 2009 el premio Construmat a la innovación tecnológica y en Estados Unidos ya ha sido galardonado hasta en cuatro ocasiones. Pues la verdad que los premios siempre son reconfortantes porque animan a todos los equipos que participan en el desarrollo de nuevos productos, de nuevas iniciativas a seguir. Los lanzamientos de nuevos productos son momentos muy difíciles porque hay ciertas incertidumbres, el reconocimiento por parte del mercado no siempre es inmediato, esto es más acusado en época de recesión o dificultad económica y los premios son una guía para los ciudadanos, para los consumidores y un acicate para las personas que desarrollan los productos. Todos estos premios no solo reconocen a un producto, sino que valoran las acciones de conservación y respeto por el medio ambiente que ha mantenido siempre activas la empresa Cosentino. Sí, bueno, Cosentino es una empresa muy comprometida con el medio ambiente, muy comprometida con la sostenibilidad y siempre está apostando y cada día mucho más por la responsabilidad social corporativa y esto engloba principalmente al medio ambiente y por eso nuestra apuesta va a seguir siendo o desarrollando productos ecológicos como el que hoy hemos sido premiados aquí, como Ecova y Cosentino y seguro que en el futuro vendrán muchos más. En el mismo acto se inauguraba una exposición que recoge una muestra de los trabajos galardonados y una selección de los mejores proyectos recibidos. La exposición permanecerá abierta en la Central de Diseño del Matadero de Madrid hasta el día 16 de mayo de 2010.